Gracias, presidenta. Señora Herrera, ¿qué valoración hace al respecto del mensaje del señor Cosido, senador designado por esta comunidad a instancia del Partido Popular en el que deja de entradicho la separación de poderes en este país? Para contestar, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Afortunadamente, la separación de poderes y la independencia del poder judicial en este país está garantizada por algo que nos dimos todos los españoles en el año 78 y que no parece ser muy del agrado de su señoría, que es la Constitución. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues, señor Herrera, está claro que usted no sabe desfacer el entuerto de Cosido. Hay que ver para lo que ha quedado usted. Un jubilado político en funciones, un pato cojo que, además, ahora ampara a una conducta de las más deleznables que hemos visto en la política de este país. La del señor Cosido, que encarna lo peor de las cloacas del Estado, lo más despreciable de la política. Un experto en trapacerías que se jacta de controlar políticamente a la justicia después de ese bochornoso pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Un bipartidismo que pastelea y que llega a componendas para evitar que la justicia sea independiente y para someterla a los designios de ambos partidos. En una actitud que deteriora, que menoscaba y erosiona uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, como es la separación de poderes y que, además, causa un enorme desprestigio a las instituciones de este país. Un Cosido que, por cierto, siguiendo a la estela de otros insignes correligionarios del Partido Popular, en lugar de dimitirse a Ferra a su escaño, como un percebe, Cosido que es senador, pero no por elección directa de la ciudadanía, sino por designación autonómica a instancias del Partido Popular, contando únicamente con sus votos. Y está aquí que usted, señor Herrera, es el muñidor, el causante de que Cosido sea senador autonómico, porque cuando le nombraron el día 14 de diciembre de 2016, usted, amén de ser el presidente de la Junta de Castilla y León, era también a la sazón presidente del Partido Popular de Castilla y León y de su grupo parlamentario. Pero es que, a mayor abundamiento, Castilla y León permaneció durante más de un año, del 26 de octubre del 2015 al 14 de diciembre del 2016, con una plaza de senadora autonómica vacante, porque en ese interludio, en ese lapso temporal, ustedes estuvieron reservando el sillón a este individuo. Eso quiere decir que usted, señor Herrera, es el máximo responsable de estas atrocidades políticas, porque ustedes conciben las instituciones como su cortijo, como un coto privado, que utilizan para fines tan ignominiosos como pagar favores prestados a sujetos tan turbios como estos, que refocilan en el fango de la política y que quieren hacer de la República un fango en el cual estar todo el tiempo haciendo trapacerías como el señor Cosido. Cada segundo que pasa Cosido como senador por la comunidad autónoma de Castilla y León es una ofrenda, es un oprobio y es un insulto a la ciudadanía castellana y leonesa. Estamos hablando de un personaje que se jacta de mancillar la justicia con mensajes de este jaez. Y, además, controlando la sala segunda desde atrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido en primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos terceras partes del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el Partido Popular y el futuro de España. Esto es vomitivo y asqueroso. Si Montesquieu levantase la cabeza, les corría a todos a gorrazos. Es indecente que ustedes consientan este tipo de conductas. Es patético ver al señor Fernández Mañueco no solamente apoyar, sino jalear al señor Cosido. Pero al señor Fernández Mañueco no esperamos nada, porque sabemos que representa lo más rancio, lo más casposo y lo más radical del Partido Popular y que está inmerso en una enloquecida carrera con VAUS para ocupar el espacio de la extrema derecha en esta comunidad y para ver quién suelta la mayor barbaridad. Pero lo que nos desazona y lo que nos preocupa es que usted, señor Herrera, sea connivente con nuestras conductas y que no haya asigido desde el primer día que Cosido entregue su acta de senador, porque, además, usted tiene la autoritas para pedíselo. Usted, señor Herrera, combinó a M.A.Joy hace unos años a que se mirase al espejo. Yo hoy le insto a que usted reflexione y a que usted haga un ejercicio y un examen de conciencia. Otrora usted fue un gran parlamentario. Antaño fue un presidente respetado. Hoy en día los espejos en los que usted se contempla parecieran ser aquellos que describía Vallenclán en su obra Luces de Bohemia. Los del Callejón del Gato que devolvían una imagen dantesca, grotesca y distorsionada. Usted, amparando este tipo de conductas, ha devenido un esperpento de lo que algún día fue. Una especie de don Pimpón, aquel personaje de Barrio Sésamo, que no sabíamos muy bien qué pintaba ni qué hacía por allí. Y frente a esas conductas nosotros seguiremos trabajando con Denuedo todos los días para limpiar y dignificar las instituciones y para ponerlas a servir. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Lo que pudo haber sido y no fue. Mírese usted también, señoría, al espejo. ¿Qué orientación? Hace tres años, cuando usted se iniciaba aquí, tenía una orientación hacia lo real, hacia los problemas, hacia las cosas concretas. 48 horas después de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, su señoría, pierde el tiempo haciéndome una vergüenza de pregunta. Yo tengo muy claros los valores que siempre he defendido. Se los he esbozado. La independencia del Poder Judicial y, desde luego… Un momento, presidente. Señor Fernández, por favor, retire el cartel. Ya he dicho el otro día que los discursos se pronuncian de viva voz y personalmente. Usted probablemente no estaba en el hemiciclo, pero el reglamento prohíbe la exhibición de carteles. Por lo tanto, retire el cartel. No, yo he ordenado que se retiren los carteles en otras ocasiones. Gracias. Continúe, señor presidente. Gracias, señora presidenta. En el caso concreto al que usted hace referencia, yo le reitero esos valores, le reitero esos principios, le reitero las palabras expresadas por el propio presidente de mi partido, así lo suscribo, e incluso, en una forma más directa, también por el propio vicepresidente de la Junta. Con carácter general, le voy a expresar cuál fue mi intervención hace tan solo unas semanas en una jornada que se celebró en Burgos por parte de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. En esa intervención yo partí, precisamente, del principio de división de poderes. Defendí la preparación, la independencia, la inamovilidad y la responsabilidad de jueces y magistrados como garantía para la calidad de nuestra democracia. Y critiqué la tentación que los políticos tenemos con frecuencia de usar los procesos y resoluciones judiciales como argumento o como territorio para confrontación partidista y para el ataque al adversario, algo que ha realizado hoy también su señoría. Pero, mire, de todo lo que ha pasado aquí esta tarde, lo que más me sorprende no es que usted todavía esté situado en su escaño, no es que usted nos haya hecho el numerito de la pancarta, no es que lo haya roto, es que un portavoz de Podemos se arrogue el papel de guardián de la independencia judicial y de la separación de poderes. Permítame que le recuerde. Permítame que le recuerde. Podemos, sí, Podemos, igual que el PSOE, igual que el Partido Popular, no se puede decir eso de Ciudadanos, ha participado en la reciente negociación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sí, usted se tapa la nariz, pero bien que se apuntan. Usted ha negociado directamente con el PSOE. Podemos ha hecho llamamientos públicos bien recientes para manifestarse ante el propio Tribunal Supremo para presionar a los jueces. Podemos presiona a los jueces y magistrados día sí, día también, llamando y visitando a los que llaman presos políticos, que son consejeros encarcelados por los tribunales. Señor Fernández, señor Fernández, perdone, presidente, 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 un momento. Señor Fernández, guarde silencio y tranquilícese, por favor, y escuche a quien está en el uso de la palabra, que a usted le han escuchado cuando la ha tenido. Por favor, le llamo al orden, señor Fernández, no me replique y guarde silencio. Puede continuar, presidente. Por favor, señor Fernández, señor Fernández, señor Fernández, señor Fernández, me estoy dirigiendo a usted y, por favor, le ruego a ustedes que también guarden silencio. Sí, usted también, señor de la OCDE, guarde silencio. Señor Fernández, por favor, guarde silencio y mantenga la compostura. Yo creo que es importante mantener el respeto. Ya lo hemos hablado el otro día. Por favor, le acabo de emplazar a todos, pero era usted quien más estaba exaltándose. Por favor, guarde silencio y guarde respeto. Puede continuar, presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Y tómese la molestia, usted que es un usuario de la red, tómese la molestia. Podemos presentó al Partido Socialista un documento en 2015 para intentar formar gobierno. Por cierto, tras perder ambos las generales. Se titulaba Un país para la gente, bases políticas para un gobierno estable y con garantías. En ese papel, todavía en Internet, se plantea que el fiscal general del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial tengan un compromiso activo con el programa de gobierno, con el proyecto de cambio. Y en él se atribuye a una Secretaría de Estado de lucha contra la corrupción la coordinación de policías, fiscales, jueces y órganos fiscalizadores de la Administración, rompiendo explícitamente la separación de poderes. Porque a usted, aparte del electoralismo, no le interesa ni a su partido la separación de poderes, la división de poderes. A usted, claramente, lo que le interesa en el actual momento de España es la destrucción de poderes, de los poderes de la Constitución. Presidente, termine. La destrucción de los poderes de la Constitución del 78. Muchas gracias.